Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche que los dos nos conocimos, el gusto nos entró por la mirada, y del amor un gran derroche hicimos. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos, queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo muy gran. Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran, la noche estaba fría porque elevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera, con enredentos los brazos, dejé que a tu manera me quisieras, la noche estaba fría, pero nosotros hicimos el invierno primavera. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos, queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran, la noche estaba fría porque elevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera, enredentos los brazos, dejé que a tu manera me quisieras, la noche estaba fría, pero nosotros hicimos el invierno primavera. Gracias. ¡Gracias! Recuerden que estos duelos nos cuestan 50 dólares cada noche aquí a la casa. La hacienda, cada vez que concursan, son 50 dólares los que se ganan ellos. Ok, a continuación vamos a tener los aplausos para el ganador de esta noche. ¡Aplausos para José Luis! Muy bien. ¡Nica! Muy bien, gracias. Ya. ¡Aplausos para Miguel! Solo que no quiero gritos. No gritos, tomamos aplausos. Ok, con sus palmas demuéstremelo, ¿ok? ¡Aplausos para Miguel! Siento decir que ganó José Luis. Los aplausos fueron más para José Luis. Las personas de ella estuvieron aplaudiendo. Y aquí no... Entonces, el ganador de esta noche es José Luis. ¿Está bien? Muchas gracias. Aquí está para usted. Ahora José Luis busca un recador. A ver, tenemos a quién. ¿A José? ¿Eres José? ¿José? ¿También? A ver... ¿A quién más? No manches. Tampoco, ¿eh? A ver... Tenemos a él y tenemos a él. ¿A cualquiera? ¿Con cuál quiere ser el duelo? El presidente... Ok. Entonces, el próximo duelo lo vamos a tener con usted. A ver, ¿cómo se llama? Duplicador. Va a estar concursando la semana que entra. Claro que sí, aquí vamos a estar en el duelo acá con José Luis. Recuerden que los duelos los estamos haciendo, pues, verdad, con un fin. Con el fin de que traigan apoyo, que traigan personas que los apoyen para que haya muchos aplausos. Para que también los apoyen a ustedes y apoyen aquí al restaurante, al restaurante La Hacienda. Ese es el motivo de que hacemos nosotros los concursos de duelos. Es para apoyar.